El otro se fue por el lado, por el lado, por el medio Pasé por el lado, por donde vení Pero parece que estaba bueno el otro Pasé por el lado, por el lado Por el lado, por el lado, por el lado Por el lado, por el lado Por el lado, por el lado, por el lado Por el lado, por el lado, por el lado, por el lado Por el lado, por el lado, por el lado Por el lado, por el lado, por el lado Por el lado, 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 por el lado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Sien como suena ¿eh? Como un mosquito. pero yo he visto poca suzuki en el cerro, fíjate, hay tanta KTM puta que se ve KTM en el cerro la marca tiene que ver mucho con la representacion en Chile, para mi la mejor es la Kawasaki, pero siempre la tuvo poca atrasada en el Nissan Cire, es una representacion muy mala, pero la moto es muy buena en Estados Unidos, es muy buena y poca en Chile la mejor representación en Yamaha en Honda, pero yo me compre en suki porque el Pedro Veneres, no se si conoce ah armo un negocio nuevo entiendo con el Pedro Veneres es casado con la hermana de mi señora, somos con cuñados, entonces me dijo poca weón, teniendo la wea barata, me la volvió re barata ya listo compadre, y vendí 1000 KW, yo tenía 2 KW, y ahora le voy a comprar los tiempos al amigo asi que, pero siendo japonesa weón, yo no tengo problema, las japonesas son todas weón pero europea no me compro ni KGAS, ni una de esas weón, TM, GASGAS, PULSUARNA, CERCO, KTM, puta valencia alianza weón ah muchas veces ahora no voy a hacer, toda bonita a a a a a a